¿Qué es la reforma de Fondo? ¿Qué es la reforma de Fondo? Para desarrollar, para modernizar y también para limpiar al pan de vicios, de distorsiones y de la dinámica grupal en la que se han resuelto las elecciones de los jefes estatales, de los jefes municipales. Esa es la reforma verdadera, es la reforma que le restituye al militante su derecho a nombrar a su dirigente. ¡Vamos a la democracia directa en la elección de los dirigentes del PAN!